Música Voy a echar otra diferente Usted se olvida No, yo voy a echar una diferente Esta mañana pasé por tu casa por debajo del gallinero Oye, oye, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Esta mañana pasé por tu casa por debajo del gallinero Y las berriondas gallinas me cagaron el sombrero Uy, no, vega Yo vamos a ver si una de estas me lleva a Bucaramanga ¿Qué mujeres más bellas ellas y más cuando están en el río? Cuando las aguas le planchan los pliegues de su vestido ¿Qué hice más después de un él? A ver, un himno de la carranca y ese tema Pues yo no sé si de verdad se ha escuchado Pero si alguno lo... Es que Jorge Velosa lo grabó ayer Sí Lo está estrenando, ayer lo grabó Sí Ayer hace 26 años, ¿no? Si usted lo ha escuchado, nos regala una bullita O si llegó ahí como algo al alma de la canción de la música carranguera Dice así, maestro La China que yo tenía se fue para la capital De nada, yo creerlo, no quiso regresar De nada, yo creerlo, no quiso regresar Llego a volver unos días y es que no tengo familia Me gusta que mi chiquita se me da la cara a la chuta Me gusta que mi chiquita se me da la cara a la chuta Me gusta que mi chiquita se me da la cara a la chuta Suena la cabraña en San Gil Dale, dale, dale La vi por última vez la noche de Navidad Me dijo que veintisiete y va para Bogotá La vi por última vez la noche de Navidad Me dijo que veintisiete y va para Bogotá Que sello a mis adentro, esta no va a regresar Porque lo que pasa siempre con todas las que se van Me sello a mis adentro, esta no va a regresar Porque lo que pasa siempre con todas las que se van ¡Arriba, arriba! Somos veneno La vi por última vez la noche de Navidad Me dijo que veintisiete y va para Bogotá La vi por última vez la noche de Navidad Me dijo que veintisiete y va para Bogotá Que sello a mis adentro, esta no va a regresar Porque lo que pasa siempre con todas las que se van Que sello a mis adentro, esta no va a regresar Porque lo que pasa siempre con todas las que se van ¡Arriba, arriba! ¡Viva, 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 arriba! ¡Suscríbete al canal!